Se llama Tus Verdades, de las más nuevecitas, de las recientes, de sus amigos de Tremendo, Tremendo Cierreño ¡Órale, plebada! ¡Hay que divertirnos, viejo! Me traiciono, mi amorcito, que mal me siento, señores, pero hacerse bien esta vida, hay buenas manos, su señor Mi corazón ya me dijo, tú buscame otro y no llores Te dedico a esta canción, grábatela en la cabeza, hay milas en este mundo, para que quiero tristezas Tarde yo salí del mundo, lo siento por tu pared Este hombre es quien no te conoce, y es muy triste tu forma de ser Tú sabes lo que andas buscando, soy lo tonto tratando de creer El que mucha larga, poco aprieta, y eso tú ni volviendo a nacer Y hoy, desde la estancia de Vallimena, señores, aquí estamos estrenando este video Para ustedes, Tus Verdades Voy a buscar en el amor, que no tengas sentido Tú ya pasaste la historia, lástima, tiempo y perdido Hoy de todo me arrepiento, menos la verte perdido Si te duele en tus detalles, heredóname cariñito Pero lo negro no es blanco, ni lo herándote es chiquito Eres pura fantasía, lástima, cuerpo bonito Que te duele en tus detalles, heredóname cariñito Y es muy triste tu forma de ser Tú sabes lo que andas buscando, soy lo tonto tratando de creer El que mucha larga, poco aprieta, y eso tú ni volviendo a nacer Tus Verdades de las más nueve citas de Tremendo Cierreño